Hola a todos, bienvenidos al canal. Soy Patria y estamos en el capítulo 44 de la serie de la Amazona. Hoy es el día del ocio. Me acaba de salir aquí el mensajito. Disfruta del calorcito desde un chapuzón en la piscina o paseate por el festival de grano. El día del ocio es una jornada en la que puedes tomarte un respiro del trabajo o de tus estudios y relajarte. Así que nos vamos a la playa. Sí, quiero utilizar o usar la interacción con los infantes en la playa, que no he podido hacerlo en ninguna serie. Así que en esta tenemos la oportunidad y lo vamos a hacer. ¿Cómo estás Bernardo? A duchándote. ¿Qué te pasa Jehov? Pero sí. Hace un momento estuve aquí y te puse a comer. ¿Por qué no estás comiendo? Come y bebe, claro. Y Bunny. A Bunny la he puesto a hacer ejercicio, no sabéis las veces, en toda la noche. Y no hay manera. No quiere. La pongo a galopar y a galopar y a usar los postes y nada. Y me veo cómo está y no hay manera. No sé qué le pasa a Bunny. Ya hace tiempo que me pasa esto con ella. No sé si es que no hay espacio o... Es que no lo sé. No lo sé. Vale, ¿dónde vas Amanda? Amanda, ¿dónde vas? Dejarse de a Bunny. Si Bunny está afuera. Bueno, estamos todos listos y preparados. ¿Él está comiendo? Sí. Vale, pues dale un beso a tu marido, por favor. Porque esto ya no es normal. Hacer cumplidos por la apariencia. Abrazo amoroso. Coger las manos. Besar. Y coquetear. Venga, hombre, ya. A ver, tú estás ahí. Muy bien. Vale. Ya he acabado. Qué rapidez. Vale, pues entonces... Vamos a irnos a la playa. Que está aquí, ¿no? Se viene que esto es la playa. Vamos a ir aquí con... Bueno, a ver. Con Bernardo y con una inseguro. A Pucca la dejaremos. Porque es que ya tarda la vida en llegar a un sitio. Es muy pequeña. Pero que vengan... Que los demás vengan. Vale. Que vengan todos. Venga ya. Eso es. Venga. No sé lo que era. Tener doce. Doce amistades. Pero tú... Tú desde dónde tienes... Ah, bueno, claro. Los caballos. Claro, claro, claro. Está complicadito eso, ¿eh? Ah, sí. Sí. ¿Y qué no hacen amigos? ¿Qué van a hacer amigos? Pobrecitos. Es que tú no le ves ni una cosa bonita. Ni un besito. Ni un abrazo. Ni una... Bueno, tú ya estás ahí. Tú muy feliz. ¿Cuáles sean tus rasgos? Sí, yo no me acuerdo. Le encanta estar en el aire libre. Ah, vale. Pues para allá vamos. Y genio. Vale. ¿Cuántos días son? Cinco. Vale. Vale. ¿Qué nos vamos? Sí. ¿Por qué te quedas? ¿Vale? Tú te quedas cuidando la casa. Es más, te voy a poner a cuidar la casa. Así de claro. Venga. Estás bien. Así. Mirad el gnomo aquí tirado. ¿Qué te ha pasado, gnomo? ¿Qué te ha pasado? ¿Morder? Ay, madre. No. Quiero que... No. Y no sale lo de... Ven aquí. Esclava un agujero. Olfatea. ¿A qué le he dado? Exacto. A eso. ¿Qué? ¿Ya estáis cogiendo al... Al gogepapá? Vale. Pues tenga papá. El que sea. Pero que alguien lo coge. Mira. Mira. Mira qué cosito. A ver qué te beben la cara ahí. En el... En los brazos de papá. Ay, por favor. Ay, qué cosita. Ay, es muy... Ay, madre. Que así de tan cerca, Bernardo, se te ven mucho las agujas. Yo lo siento. Son evidentes que están ahí. Vale. Ay, por favor. Ay, es que es muy mono. Ahí se me hace. Es que quiero acercarme. Pero no me quiero acercar tan. Ah, sí. Eso. Quería una foto así con papá. Así. Es que el tupe no... No entra en la foto. Bueno, es un tupe muy largo. Venga, ya está. Vale. Vamos. Bernardo. Bernardo. A ver. Vamos a darle. Bernardo. ¿Qué es para hoy? Verás tú. Le he dado a las nueve de la mañana, ¿eh? Verás tú a la hora que llegamos a la playa. ¿Dónde estás? Eh, pero tú dónde estás. Ah, tú vas en caballo. Oh, oh. Vale. Y los demás iréis andando, digo yo. ¿O qué? ¿Cómo vais? Vale. Y tú ya has empezado a caminar. Camina, Bernardo. Gracias, Bernardo. Gracias. ¿Cómo vamos a dar una fiesta en la piscina, Bernardo? No tenemos piscina, Bernardo. No, no tenemos. ¿Qué fiesta vamos a hacer? ¿Jugar? No tenemos para jugar. Dar una vuelta de caballo, claro. Y tú lo tienes. Hoy es el día de el ocio. O sea, el día de... ¿Cómo lo llama? El juego. No, tú lo tienes. Tiene que ser él. Es el día del ocio, ¿no? Eso sí, el día del ocio. Porque está bien. Porque está bien por ahí. Es que ella... Es que tarda mucho en llegar a los sitios. Porque es que va muy despacito. Y si la llevamos en cuello... Es un cuello... Digamos, en el cuello... El nene, en otro... No sé. No pasa nada. Se queda allí bien. Vale. Vosotros. Haced lo que queráis. Lo que os apetezca. Estáis en una cita rodeada de cuatro caballos y con un bebé. Vale. De si puedes hacer lo que quieras, hija. Menos volver a la naturaleza. Que tienes que hacer pis. Posad pis. Mejor. ¿Eh? Vale. Y aquí sería... Investigar terreno. A ver si sale algo para que comas. Si, hop, interacción social. Pues mínimamente con Bunny. Vais a jugar a perseguir. Y tú necesitas correr. Así que, posadte. Desmontar. Eso es. Pero desmonta, ¿eh? Cuando tú veas. Que vas a relajarte. Espera, Bernardo. Mira, lo primero que tenemos que hacer... O sea, me espera a la playa, ¿eh? Es un dato importante. Es ponerte el traje baño. Y ponérselo a tu hijo. ¿Vale? Eh... Espera, espera. Yo te había puesto uno. ¿Y ahora cuál es? ¿Para dormir? No. Pues no tengo ni idea. Yo se lo puse, ¿eh? Bueno, no sé. A ver si no sale ahora. A ver, Amanda, ¿crees que algún día podrás? Sí. Vale. Muy bien. Ponte... No tengo ni idea de cuál llevas, hija. No tengo ni idea. Tú necesitas galopar. Necesitas galopar. Y tú necesitas comer. Pero no tienes nada para comer. Alguien tiene que tener algo para comer. Alguien lo tiene que tener. Mira, ves. Amanda tiene aquí esto. Así que tú te lo comes. Venga. Así. Porque si no se va a morir. Y te vas a galopar. Seguir. Pedir zanahorias. Ay, pobrecica. Ya está, cariño. Ya tienes algo. Más. Más cositas. Ya está, papá. Ya está ella. Pues venga para la playa. Ándale. En este agua. Tan bonito. Ven acá. Tú lo llevas en brazos, ¿no? Pues a ver. Nadar hasta aquí con cita. No. A ver. ¿Dónde nos sale poquito? Jugar en el mar con Unai. Y mamá. Vas a hacer rebotar una piedra. Vas a jugar en el mar. Por ejemplo, ¿eh? Así, por ejemplo. Venga. Ya has comido, ¿no? No has comido la zanahoria. ¿Por qué no has comido la zanahoria? Que sí, hombre. Comete la zanahoria. Come. Come la zanahoria. Hombre. Que tienes mucha hambre. Luego ya. Galopas. Claro. Pero ¿para qué te vuelves a cambiar? Hacer rebotar una piedra. Y jugar en el mar. Puka acaba de mejorar caza hasta nivel 4. Genial. ¿Ves cómo ya está bien? Lo que necesitas es... Ah, no. Ya me ha engañado el juego otra vez. Como si te... Pero ¿por qué te has quitado el traje de baño, mujer? Ah, vale. Y ahora esperemos que le pongas el traje de baño a Unai. Y a Unai no. Tenemos un problema, entonces. Siguiendo el video. No, estate quieto. Cámbiale. Cámbiale, eh. No, no, no. No encontró un metal. Estate quieto, Bernardo, que me mareo. Esperado. Me mareas. Estate quieto ahí. Jugar en el mar. Venga, pues a jugar en el mar. ¡Pero cámbialo! ¡Dale, dale! ¿Pero te parece normal, Bernardo, lo que estás haciendo? Realmente no me sale la opción de poner el traje de baño, eh. Es que no me sale. ¿Por qué no me sale? No tengo ni idea. No me sale. No. No. Bueno, pues haremos la interacción así, ¿vale? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Vale. Pero es que no me sale. ¿Por qué no me sale? No puede estar bañándose así. O sea, es ridículo. Es ridículo. Cazar. Señora. Es que no me sale. Cambiar atuendo. No me sale. Y a ti, mamá, te sale. Porque a veces va a ser Bernardo solo. ¿Ves? No me sale la ropa de... Bueno, está. Da igual. ¿Tú qué haces? No haces nada, mujer. Tú puedes hacer algo, hombre. Que prendas enorme, ¿no? Hacer rebotar, navegar. Ah, Winsor. Venga. No, pues a Winsor. Que él está aquí ocupado. Remojando a su hijo con ropa. Bueno, aunque lleve ropa, vemos la interacción igual, que es muy bonita. Espera, 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 espera. Espera. Ay. Es que... Esa cara. Aunque lleve ropa, me da exactamente lo mismo. Mira. Mira. Mira que dos. Qué bonito es. Por favor. Y cómo aplauden. Me hace una gracia cómo aplauden los infantes. ¿Y dónde está mamá? Vamos a ver. Hola, mamá. ¿Dónde vas? Vale, mamá. ¿Qué? ¿Te gusta eso? ¿Cómo lo ves tú eso? ¿Te gusta? ¿Algún chul? ¿Sí? Bueno, por hacer algo diferente, ¿sabes tú? Claro. Bueno, pues hala. Ahí parece que está divertida. Pues venga. Ya está. Ya habéis acabado vosotros. Vale. A ver cómo andamos por aquí. Estaréis bien. Ay, si hay de todo. ¿Quién eres tú? Valariz. Vale. ¿Tienes hambre? Pues come. Bebe. Tú. No sé si es verdad lo de la sed. ¿Es verdad? No. Bueno, la tiene de baja, pero bueno. Bebe si te dejan. Tú. Vale. Tú. Ejercicio. Vale. Y Puka. Ahí va ya. Siempre me engaña, ¿eh? La destrucción siempre me engaña. Es que necesito comer. Pero, ¿qué hace ahí? O sea, que no te llevo conmigo para que estés en casa y te vas de casa igual. Puka, de verdad. Vale. Muy bien. ¿Dónde estás? Ya se ha acabado. Vale. Pues entonces nos vamos a ir ahora al festival. Vamos a ir a la playa. No podemos ponerle el bañador a nuestro niño, pero hemos ido a la playa. Vas a visitar con, bueno, pues vete tú sola, que él va con Unai. ¿Vale? Eh, vosotros, ¿cómo estáis? Es que sé que hay alguien que tiene sueño. El que tiene sueño se va a casa, ¿vale? Tú te vas a casa. Tú, es que te va a dar el sueño. Pero, Guni, está bien. Así que vente aquí con Atenea. Venga, ya está. Eh, sí, ya está. Todo solucionado. Venga. Y tú te llevas... Es que mamá, no sé, se ha ido por ahí, ¿sabes? Y vaya sola. No te preocupes, que ya va igual. Venga. Eh, acariciar. Vale. ¿Me estáis haciendo caso? Por aquí. Galopar, ¿no? De si no me estáis haciendo caso. Y tú, visitar, beber, seguir. ¿Y por qué no? Ah, bueno, claro, porque le doy la interacción. Digo yo que vaya detrás. Tú, estás en casa. Es que tienes sueño. Por eso os he traído a casa. Eh, duerme. Vale, échate una siesta. Y hip hop, poca, sí que también. Échate una siesta. Puka. Eh, come, poca. Come. ¿Tú ya estás allá? Claro que sí, ¿no? Eh, sí. Bueno, pues entonces te vas a cambiar, mujer. Te vas a poner el cotidiano. Uy, espera. Usa el baño, ya que estamos aquí. Vale, usa el baño. Eh, y ya vienes. ¿Dónde estás? Vale, llegando. Perfecto. No hace falta que entres ahí, Bernardo. En serio, no hace falta. ¿Dónde está? Que queremos una foto. Aquí. Eh, no. Ahí. A sacarse la tarjeta con Amanda y con una ahí. Venga. ¿Dónde está Amanda? Vale, ya ha terminado. Vámonos para allá. Viene, ¿no? Sí. A ver. ¿Vienes ahí? Sí. Vamos a hacerles una foto porque creo que no nos hacemos desde el principio de la serie. Yo creo, sí. Él tiene hambre. No tiene hambre, un poquito de vejiga. Vale. Vale, están todos dentro. Y tu cosita, tienes ganas de... Ah, te vas a hacer pipí. Sí. Sí, sí, te la vas a hacer. Bueno. No, no pasa nada. Flor de vino azul. Coger. Aquí estamos. Vale. Vamos a cogerlas. Coger. Eh, no. Coger. Y coger. ¿Tienes hambre? Era un poquito, ¿no? No, espera. Dale el bibi. Dale el bibi. Y vas a pedir comida porque tienes hambre. Y luego Bernardo también. Muy bien. Ay. Luego él seguro que se pone a jugar con... Con su muñequito. A ver, Bernardo. Vamos a ver. ¿Qué más encontrar? Bueno, da igual. Sí, lo que sea. La cosa es encontrar. Esto es una semilla desconocida. Esto es casi que los podemos vender, ¿eh? Aunque habría que ir a la tienda de segunda mano. Vas a comer... Estamos en verano. Eh... Patatas fritas con chile y queso. Eh... Pues... Pues... Pues por qué no. Sí. Y ahora tú. Te toca a ti. No, esto no lo vamos a compartir. Y ha encontrado un metal. Vale. Sí, qué cara. Eh... Tú, tú. Un bocadillo. Un bocadillo. Venga. ¿Dónde te vas a mandar? Ahí. Vale. Muy bien. Es la paparazzi, ¿no? Es una paparazzi, supongo. A ver, chiquitín. ¿Estás jugando? Muy bien. Mira, estoy feliz y contento. No hay ningún problema. Me encanta cuando le... Cuando le cantan. Es que cuando le cantan me hace muchísima gracia. Anda, cántale. Se ha hecho pipí. Le sale humo verde. Qué guisita. A ver, ¿quién ha acabado de comer? ¿No más? ¿Se ha acabado? Pues sale y viene acá y cambia el pañal. Cambia el pañal sucio. Eh... O papá. Papá, se ha acabado. No, no. Hazlo, hazlo tu papá. Ya sé que debería ser un día en familia y eso. Pero ella se va con los caballos. Eh... Cambia el pañal. Y aprovechamos y se ensinan a caminar, ¿vale? Y así, mamá. Digo yo que sigan aquí, ¿no? Digo yo. Digo yo. Porque estos son capaces de no estar. Sí están. Vale, muy bien. Estás aquí. Así que tienes aquí 20 velocidad. Eh... Vas a venir y vas a usar esto. Entrenar para carreras. Un entrenamiento básico. ¿Y quién más estaba aquí? Desi, ¿no? Galopar. Desi, eh... Salta. ¿Dónde estás, Desi? Ay, por favor, Desi. ¿Pero qué haces ahí? No has venido, ¿eh? No me has hecho caso. No me has hecho caso. Menos mal que eres un unicornio rápido, veloz y llegas en un momento. Pero no me haces caso, ¿eh? Vamos con papá. ¿Qué quieres? Enseñar a Unai a caminar. Sí. Y lo siento, Puka. Jugar al lanzamiento de herraduras. Venga, vamos a enseñar a Unai a caminar. Muy bien. La pensaje... Bueno, vale. No nos afecta para nada. ¿Qué haces releer? No, hombre, no. ¿Dónde está, Bunny? ¿Estás corriendo, Bunny? ¿Dónde está, Bunny? Está allí corriendo. Vale. Entonces, ¿lo puedes hacer? No es eso. No es eso. Vas a... Me suena tu nombre, pero no. Da igual. No voy a luego montar. Y... Espera que... ¿Vale? Y hacemos unos saltitos y estas cosas. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Mirad, mirad qué bonito. La luna ahí. ¡Ah, Bunny! ¿Cómo corres, hija? Vale. Pues venga. ¿Qué trae aquí? Altos vuelos. Vaya pedazo de salto ha dado tu caballo. Es como volar. Pues me lo he perdido. A eso vengo. A verla saltar. Vale. Tú estás... Ah, te estoy al baño, pero bueno. Tú estás bien. Puca. Vale. Bueno, vas a saltar un poquito solo porque ya enseguida nos vamos. ¿Y por qué no te ves? Es que eres... Bunny. Estás entrenando. Muy bien. Desi. ¿Estás conmigo? Atenea. Atenea está bien. Y Puca. Eh... ¿Eh? ¿No eres mal? Hay que bañarla. Vale. Dejar pastar... No, hombre, no. Dejar pastar, no. Correr el circuito de santos. Bueno, se ha hecho de noche, pero lo veremos igual de hoy. Venga. Y vosotros tendréis que iros a casa, ¿eh? Se está haciendo de noche. Muy bien, Desi. Perfecto. Vamos a quedarnos aquí quietos para no marearnos. Así. A ver, no, que si no se ve. Así. Sí, deberías usar, pero no. Eh... Vas a... Tengo que ir, tengo que ir, porque si no, no lo recoge y se va. No, es que se ha hecho de noche, ¿vale? Entonces no vamos a ir. Vas a recoger a Unai y nos vamos a casa. Y Unai deja que... Vale. Está muy bien Unai. Sí, sí, está perfecto. Así. Pero vamos a ponerlo así para asegurarnos de que... Se va a casa con él y no nos lo deja ahí, se lo haya abandonado. Muy bien. Vale. Boni, bien. Desi es la que está un poquito ya... Eh... Vale, Cuca. Cuca, a ver. Tiene que hacer pipí, pero bueno, yo creo que lo haga sola. A ver, si te lo llevas... Vale. Vale, Boni. Eh... Ya está, hija. Puedes ir a casa, ya, tranquilamente. O galopando, o como tú quieras. O la escaracha. ¿Dónde estás? Pero Boni, ¿dónde estás ya? ¿Estás ahí? ¡Guau! Vale. ¿Y Bernardo? No, Bernardo todavía va hacia allá. Vale. Muy bien. Y Amanda... Eh... A ver si va con ella. Y así va... Galopando. Todos a casa. Venga. ¡Hala! No te atasques. Desi, no te atasques. Se ha ido. Se ha ido. Se ha atascado, ¿verdad? ¿Te has atascado, Desi? No. No, no te atasques. Vale, vale, vale. Bueno, vamos a dejar el capítulo aquí. Este día del ocio. Hemos hecho varias cositas. Ya por fin. Unai es un infante. Ya podemos hacer más cositas. Porque es que de bebé no puedes hacer nada. Porque tienes que quedar allí, quieto. Y bueno, espero que os haya gustado. Podéis darle a me gusta, suscribiros al canal. Y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.